Amigos y amigas que tengan excelente día, increíble lo que sucedió y como Andrea Chávez encara a empleada de Norma Piña y la para en seco. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Vamos a ver qué es lo que está alegando esta senadora de los paneaguados, Susana, que defendió con uñas y dientes a la ministra más corrupta de Norma Piña porque viola la constitución, gana más que el presidente López Obrador y está del lado de los delincuentes. Vamos a ver también cómo Andrea Chávez la paró en seco y le borró la sonrisa en segundos a esta paneaguada. Vamos con la participación de la senadora Susana, senadora del PAN, que se desbocó de coraje y defendió a Norma Piña. Vamos a escuchar. La denuncia que quiero dejar registrada es muy simple. Esta reforma es un fraude, es un fraude contra el pueblo de México y sus más nobles aspiraciones. Porque nada, absolutamente nada de esta reforma hace que el acceso a la justicia mejore para el ciudadano común y corriente. Pasaremos de un sistema que busca elegir jueces de forma meritocrática, como en la mayoría de los países civilizados, a otro que premiará la lealtad al partido, donde tendrá más peso el dinero recaudado en las mesas de empresarios corruptos o los nexos con el cartel en turno que la ley. Es un engaño, un fraude de dimensiones histórica, senadora, porque la reforma está diseñada para que el poder de los partidos y del dinero pongan en la boleta personas que les sirvan a ellos, no a los ciudadanos, no a los ciudadanos que vengan del pueblo por mérito propio. Nadie lo ha entendido mejor que los estudiantes que hoy se manifiestan y que están siendo golpeados afuera de este recinto oficial. Golpeados, gaseados los jóvenes. Ellos saben que no verán cumplir sus sueños de servir a la justicia mexicana por medio de su conocimiento. Que no serán los estudiantes más listos, sino los más brillos, como ustedes, los más sumisos, como ustedes, quienes lleguen a la honrable posición de juez. Y encima de todo, ¿ustedes quieren que la factura de esta captura judicial la paguemos los mexicanos con nuestros impuestos? Bueno amigos, así esta senadora Susana, senadora de los paniaguados, defendió a los privilegios de Norma Piña. Ahora vamos a ver cómo Andrea Chávez la paró en seco y le borró la sonrisa en segundos con lo que le dijo en su carota. Vamos rápidamente con la información. Muchas gracias, aquí están los hijitos y los nietos de Pinochet en esta legislatura. Mira, inicio explicando que la intentona golpista que este Senado de la República vivió hace tan solo unas horas, tiene dos claros responsables. En primer lugar, los senadores opositores que se negaron a condenar los llamados al linchamiento y a la violencia de una de sus integrantes. Y en segundo lugar, la señora Norma Piña, que buscó intimidarnos con un supuesto desacato, que es ilegal y también inconstitucional. Y como no nos logró amedrentar, mandó a sus subalternos a intentar tomar el pleno de la Cámara de Senadores. Me parece pochornoso que mientras tienen detenida la justicia para el pueblo con su paro, no tengan problema en romper su huelga para dar trámite a esas suspensiones ilegales o para entrar violentamente a detener por la fuerza los trabajos de esta soberanía. ¿Saben que había varios magistrados, como Ciri Sedeño o José Manuel de Alba entre los golpeadores? ¿Saben que el hijo de una senadora del PRI se encontraba alentando? ¿Esa intentona golpista? La hija de Rosario Robles también se encontraba ahí. Imágenes vergonzosas que recorren hoy los medios de comunicación nacionales e internacionales, dejando claro que como no tuvieron los votos, ustedes le apostaron a la violencia. Además, viene en esta tribuna a hablar de autoritarismo, independencia, autonomía, y la verdad es que todo lo que dicen se les regresa como búmera. Ahora, ¿quieren que hablemos de independencia? ¿Será? Porque ya se les olvidó que la ministra presidente de la Suprema Corte, que de justa no tiene nada, organizaba cenas privadas con los dirigentes opositores y con el coordinador de campaña, Xochitl Gálvez, en pleno proceso electoral para presionar a magistrados. ¿Quieren hablar de autonomía? Me parece una burla porque todo el país pudo ver cómo se repartían como si fuera botín el Estado de Coahuila, los organismos autónomos de Coahuila, el Instituto de Transparencia de Coahuila, las notarías de Coahuila y hasta sus magistraturas. ¿Quieren hablarles sobre representación? ¿Por qué no le dicen al pueblo de México que solamente cuatro de ustedes llegaron ganando, el resto llegaron perdiendo? ¿Quién está sobre representado en esta legislatura? Hoy, los dirigentes de sus partidos no van a decir nada sobre esto, porque claro que no. Iban primeritos en la lista plurinominal para poder agarrar cuero. Son esos mismos dirigentes que el día de hoy hablan de que resistieron a presiones y sobornos millonarios, por favor. Todos sabemos que si a alguien les hubiera ofrecido dinero para apoyar esta iniciativa, serían ustedes sus mejores defensores, como hicieron en la reforma energética. ¿Quieren hablar de jueces al sueldo del narcotráfico? ¡Qué descaro! Si mientras juzgaban en Estados Unidos a Genaro García Luna, su compañero de partido, por narcotráfico, un juez mexicano estaba liberando las cuentas de su esposa para que pudiera utilizar su dinero mal habido. Pero, ¿ustedes no tienen ninguna autoridad moral para hablar de justicia? ¿O ya se les olvidó que presionaron a los ministros de la corte para proteger a la familia de Calderón en el caso de la guardería BC? ¿O por qué creen que Calderón anda en Madrid? ¿Será porque le gusta la paella y el flamenco? ¿Quieren que utilicemos esta tribuna para hablarles a los estudiantes? Y por primera vez tienen una buena noticia. Yo les quiero hablar a los estudiantes. Senadora, querida, querido estudiante, quienes ayer votaron en contra de tu derecho a tener una beca a estudiar, hoy quieren contar con tu apoyo. Sí, ellos mismos que te llamaron nini cuando los niños, los ninis, fueron ellos que ni te cumplieron ni tenían vergüenza. Pero no te preocupes, querido estudiante, porque hoy ni tienen los votos ni van a poder tumbar esta reforma. Y por último, dicen querer escuchar al pueblo de México. El día de hoy que estamos cumpliendo récord en audiencia en el canal del Congreso, me voy a permitir leerles lo que piensa el pueblo de México. Y con esto termino, presidente. Muy bien, valió la pena mi voto. La reforma va así se pudo. A la derecha ni un vaso de agua. Ratas, sátrapas, viva México, viva el plan C. Qué tranquilidad me da saber que este es el pueblo de México que va a elegir a sus jueces, magistrados y ministros. Que viva el valiente, sabio y honesto pueblo de México. Bueno amigos, así le dio tremenda arrastrada a Andrea Chávez a esta bola de carroñeros de los paniaguados. Así le dio con todo a la ministra de Norma Piña y tremendo mensaje que manda a los estudiantes de nuestro país. Si les gustó toda esta información, compártelo en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.